y porque viven acá y porque han estado siempre cerca de la problemática social y otros de los técnicos también lo sienten y lo viven acá no hay una contraposición entre la persona humilde de barrio la que no fue a facultad y los técnicos que han estudiado sino que también estos 60 millones de pesos ahora viene lo más positivo, el contenido y la incorporación de vida, de vivencias desde la persona que estaba allí y miraba el pasto ahora ya va a haber recreación, niños hasta la persona que pase y se pare porque diga, che, vamos a ir hasta el Prado y si tenemos esto acá, capaz que el Prado está bien vamos otro día, pero ahora tenemos esto acá en el barrio esto es el 32, 35% de Florida de este lado y acá la estadística después de los barrios el censo mediante no podrá dar exacto yo lo digo a ojo anda Heráclito, anda Gervasio que estudian siempre las estadísticas pero es un tercio de la ciudad de Florida y acá lo soñamos una vez que pasamos con Andrés Arocena yo era subsecretario hace muchos años y digo, che, qué espacio ese ahí y qué lástima, por un día capaz que se agarre para otro abuso y bueno, y estamos hoy en un circuito virtuoso ¿por qué? porque con errores y aciertos de todos hay viviendas dignas acá cerca porque tenemos la producción que hay que consolidar porque tenemos un espacio natural y público que hay que participar y a intervenir porque tenemos un entramado social en toda esta zona que tiene que aprovechar esto se armó un formato que es bastante más largo que la oratoria que ya de por sí larga y en el formato ese yo traje un short de baño aquí abajo pero como el equipo me ha dejado solo porque yo bajé los kilos suficientes para no pasar vergüenza por obesidad extrema como podía tener y hay gente como la arquitecta y otros compañeros del equipo que estaban con un poco de reserva de tirarse bueno, vamos a venir entonces yo no lo voy a usar hoy lo vamos a venir otro día pero vamos a venir con los vecinos silenciosamente a darnos el chapuzón así que aquellos que esperaban el pájaro está medio loco se va a tirar se van a quedar con las ganas porque voy a venir otro día con perfil bajo así que no se asusten aquellos que casi hubo una circular interna obligando a comprarse traje de baño ¿eh Graciela? así que eso quedará por otro momento no se asusten gracias 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 Gracias.